Aquí lo exponemos todo al aire libre Yo no llegué sin ni uno Sino que yo tengo un amigo que es muy espléndido Y él siempre, cada vez que salimos O para su cumpleaños, siempre pone algo Y como que todo el mundo bebe de eso Pero no porque uno no tenga su dinero Y un día fuimos a un lugar que a él le encanta De este país O sea, de aquí, de la capital Yo puedo decir una marca Dale, dale La JP Cheney, yo no la puedo ver ¿En serio? Verla, o sea, la veo y ya me... Y el olor, te molesta Porque te dio un humo de eso No, 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 un humo o no, mi amor Yo andaba, mi amor, así, mi amor ¡Ah, ve! ¡Qué inicio! Yo andaba, mi amor, pegándolo en el piso No, no, mala, mala Tú sabes que a mí me pasó una vez Con eso de las champañas Yo estaba en una... A mí me encanta el champaña Estaba en una discoteca Yo no soy un gran tomador de espumantes, ¿no? Ok Pero uno dice, di, que bueno Si estamos en el coro Y aparecen dos, tres copitas para brindar No, es que uno no quiere ser, di, que el chale No, exacto Entonces yo, di, que para no pasar, di, que de mala onda Digo, yo también, vamos a beber champaña Ustedes son las caravanas paganos Claro Estaba muy activo Le digo, te, caravanas Me acuerdo yo que eso fue en la Venezuela, profesor Yo veo que la primera botella La ponen boca abajo, así, en el hielo Y digo yo Y viene la otra Y yo, ay, mi madre Por ahí yo estoy como que Como que Como tú ves como tú estás bombado Como lleno de Claro, claro, claro Loco Y en una yo voy al baño Orino Y yo sentí como que eso me dio En la torre de control, así Cop Digo yo, oh, y este es humo Profesor, llegué a mi casa Sí, porque hay humos que llegan como de mal Hay humos que llegan que tú dices Pero, ¿cómo yo llegué a este punto? No, que yo no entiendo De verdad Tenemos una nota de voz adelante Ahora Eduardo En ese tiempo La música estaba Por sectores Aquí en el Cibajo Era lo típico Yo llegaba al Cibajo Y te quería ir de una vez El sur era hielo y bachata Y aquí era Reggaetón y merengue Legal Una realidad Al aire bueno Eso que te ha pasado Cuando tú bebes lo que hay Profesor Llegué a un coro De los tigres Le escribí Haciendo un espaguete Y Bebiendo King Prye Profesor Ay mi madre ¿Qué es eso? Lo último que yo supe Que yo llegué a mi casa Y ya No se sabe cómo Yo llegué Pero llegué Y ese no es mi amor El que está hablando No No mi amor No Pero puede ser Mi voz es más fina El otro nunca se te ha tirado Pero yo no puedo Porque estoy casado Es un hombre de siempre Un hombre respetuoso Que sabe Que debe de Respetar a su esposa Exactamente 809-542-101-7 Déjame ver Si esto está conectado Aquí Por aquí Si está conectado Vamos a chequear A ver si nos están escribiendo A través de La Wow Pero descarga La descarga La descarga eléctrica Señor G ¿Usted le ha pasado alguna vez Ese humo así como repentino De estar bebiendo Lo que hay? Tú sabes que hay un ron Que tiene como ¿El ron? Una telita afuera Como una telita amarilla Así Bueno, bueno ese Ese ron yo no lo puedo beber Ay, pero ustedes no beben Ay, no No, pero Es que eso depende El cuerpo se pone malo Ok Tú sabes que Ese día yo estaba en un evento Que se llama Brisa Vela Ok Y hay una fila De todo el tamaño Y entonces yo Como que he puesto La queja en la red Y me dice Me jalaron Así me dijeron Ven, tú no eres fulanito Que está en el artigo Yo sí Ven por aquí Que tú Tú puedes pedir En este lado Que el área VIP Que si yo qué Digo yo Ok Vámonos para el área VIP Porque hay que aprovechar Porque yo no estoy contigo En esos lugares Mano Tienes que meterte Entonces me dijeron De que Te vamos a dar Esta entrada Y me dieron unos Unos vasitos Con el ron aquel Ajá Mi amor Ese día yo bebí ron Vamos a beber ron Vamos a beber ron Porque es el que está andando gratis Y es gratis Gratis Ahí es que está el problema Es que el romo dao da duro Es que ese es el problema Al otro día Eduardo De clínica Malo Malo pero votando todo Es que eso es El problema no es El problema no es la bebida El dao Porque eso no te hubiese hecho Tanto más daño Si tú no hubieses bebido Como que No, si tú lo pagas No te hace tanto daño Si te sale de tu cuarto No te hace tanto daño Al aire buena Claro porque no va a tener Para ajumarse Exacto Adelante hermano El hombre de la vela Me dices Yo me di una vez Me di una vez un zumo Con el vino este Que tiene que ver con un tren Ay, ay, ay Se va a ver Está bien ¿Cómo así? Yo supe lo que hice Porque lo vi en un video Pero yo no sé Cómo se va a mi casa Listo y polaco Oye me vi Ay, pero mala Con la Sí, malísimo Con la cosa esta Con la champaña Que yo te estoy diciendo Ajá Yo tengo un video por ahí Pero mala Grave El video fue con risa Pero mala, mala O sea, yo estaba mala Yo le mandé un video Como a siete gente Mala de risa Mira, me escriben por aquí A través del WhatsApp 809542017 Me dice Llegué al malecón Y encontré alcohol Tomando anís Con sobres de sabor dentro Y terminé acostándome Debajo de una De una tarima Quien me trajo No lo sé Quien me trajo No lo sé Ni recuerdo Cómo llegué A mi casa Anís En la boda De un primo mío También Anís En la boda De un primo mío Ahí salió Hasta el novio Malo Ah, sí, sí, sí Yo he ido a esa boda Yo fui a esa boda Yo fui Yo fui Él es el novio Avión Aria El abómalo Mira Era como fue Como de marda Listo Alay Buenas Hey, muchachones Adelante, hermano Somay Bendiciones a todos Nice Yo voy a con un tiempo después Para decirte una cosita bella Oigan Oigan, profesor No, hay que ir a una percepción Como que el público Tiene Equivocada Es mentira ¿Eh? Ya, vamos a baile Por la noche y la mañana Es mentira ¿Eh? Oigan Oigan Cuando salió la segunda promoción De Siboney Ay Tapa roja Yo me bebí Yo no sé qué fue La botella Lo que sea Cuando yo llegué a ese coro Yo sé Que yo nada más Cuando le tapé Y supuestamente el otro día Me dieron Que yo estaba bailando En el parque Con una tipa Que se me La pistola se me cayó De que yo agarré Mi pistola normal De que si Algo al juidero Yo cogí mis pistolas Me las metí en el cintillo Y seguí bailando Y yo supe Porque el comandante Me llamó Pero Pase por aquí Que quiero hablar con usted Y sabroso Tenemos nota de voz Adelante Eh Buenas tardes Mira A mí me pasó una vez Con eso de la bebida Yo no soy muy amante A la champaña No me gusta No me agrada Ni fría Ni caliente Ni congelada Ni nada Si es para brindar Salud Un chichín Y ya después La dejó ahí Me la dejó enter Y sigo con lo mismo Yo tengo un primo De lo conoce Que su fiesta De cumpleaños Bla 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 Fui a ver A ver A ver Hace muchos años Ya son como 4 años Y él decidió ese día Que solamente Ibamos a beber Champaña Ok Yo le digo a la mesera Traemos un 18 Perfecto Bebe champaña Bebe champaña Bebe champaña Cuando voy a tapar El wiki que yo pedí Ah pues la mesera Se lo llevó Porque él le había dicho Que lo llevara Bla 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 Cuando yo llegué a mi casa Yo parecía a la fábrica De ese venó En España De toda esa champaña Eso sí Duré el día entero Bebiendo al calcet Me bebi como mucho Al calcet Digo La fábrica de ese venó Pues si no entendieron Porque como la champaña Tiene como espumante Claro Parecía Era tan claro Que era Que ese venó Que estaba Entendimos hermano Entendimos Mira Fíjate que Lizeraida En el fin de semana Bebió de eso Yo no le puse Nadie le puse No ni yo Al final Antes de irme Yo no le puse Haber bebido Y que no O sea yo le dije Déjame yo probar Y cuando lo olí Nada más Dije mira Estamos hablando En esta parte del programa Eso que te ha pasado Por estar bebiendo Lo que hay Dígame señorita Bueno Tengo En tiempos de pandemia Vale Ese vale Fue de aquí Del campo O ese fue un vale De España Un vale De España Que te salió Un vale O un vale De que te dolió El vale De Bani Adelante Entonces Tú sabes Que uno empezaba Con lo que había O sea Hay una mezcla Si hay un pote de romo Uno le daba con romo Pero Tú sabes Que en tiempos de pandemia Uno no podía salir No claro Lo que apareciera en la casa Era el que estaba aceite Y si había vino Se le daba el vino Si Si había tequila Se le daba el tequila Literalmente Eso pasaba en esa casa Una bomba Mujeres solamente Mujeres al poder Mujeres Whisky Tequila Vino La cara Génesis Todos juntos En un día En un día Pero loca En una noche Pero un cumpleaños No pero así no mi amor Porque eso es un maltrato De liga o feo No si no No me hice una real bebedora Me dice por aquí A través de Whatsapp En Villamella Llegué a un coro Que estaba tomando Columbo a la roca Y llegué a mi casa Por la gracia de Dios Otro más Que guindolote Me dice por aquí Ay Ervino a la fuerza Casi me cruza Para el otro lado Venamos No te vemos Adelante Y otro Otro ya corto Cuando los tiempos de Bacus Cuando salió la guitarra De Belflu Llegamos a Bacus Un par de nosotros Que tenía música Vamos a hacer una cerruchada Perfecto Y va uno adentro A comprar Compra romo Parece que se va a envolver Por la muchacha Dice la marca Que salió Bla 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 Ven compralo Dale Cuando viene este hombre Con este romo De todo el sal Digo yo ¿Qué es eso? Oye que eso salió nuevo Que se yo ¿Cuánto? Yo tuve que ponerme Una de troza Al ratito De vernos Esa guitarra Normal Guitarra Al aire buenas Adelante hermano Yo recuerdo Mi novio me Me había agotado Tío Tiempo Pensaba en mi Dios Ayer estaba en la casa Era una ginebra Que mi papá llevaba Que se la daban En el trabajo La ginebra Mi hija se usaba Solamente Para limpiar a Messi Para limpiar Los estantes De que fue lo que volvió Ginebra Ginebra ¿Es lo que tu dijiste De limpiar los cristales? O sea En mi casa Eso se usaba Solamente Para limpiar Lo que estaba Antes De los cristales De trabajo Que bobo Ese si cayó Al aire buenas Adelante Hola Se cayó Tenemos nota de voz Adelante por favor Con las notas de voz No hay nota de voz Si hay nota de voz No hay nota de voz Si hay Adelante ¿Cómo estás muchachos? Los estamos todos Menos a él Oigan Cuando uno era Raneador Que uno no tenía Para ir a los hoteles premium Raneador Uno iba a los hoteles Más o menos Al complejo Usted sabe que ese Romo malo Quedan ahí A mi no me gusta Romo malo Yo dije Ok voy a beber Este viaje entero Mamahuana O cerveza Oye El viernes de la noche Yo me di un humo De mamahuana Que yo me levanté El domingo Para hacer checado Ya ustedes saben Profesor ¿Pero quién sabe Un humo de mamahuana? Mamahuana Yo creo que yo Nunca he probado eso Yo nunca le he probado eso No lo que pasa Hay que saber preparar La mamahuana Porque depende Depende del ron Que tú le eches Exacto Es como el maridaje De los palos Con el ron Que tú le vas a echar El maridaje De los palos Con el ron Pero yo he probado Mamahuana Profesor Que yo me he quedado Con el buche Malo Horrible Yo he probado mala Dice por aquí Un primo mío Trajo Tres lugar Dobres reserva Y nos la bajamos Ese mismo día Para no hacer El cuento largo La resaca Duró dos días Normal Yo no lo he probado Es muy bueno Es muy bueno Al aire Profesor Adelante Cristo La ginebra Es un problema Profesor A mi me encanta La ginebra Dura En un circuito Un 27 de febrero ¿Ustedes que lo va a ir Es el malo circuito? Ajá Los motores La corredora de motortón Dios ha batido En mi casa Me lleva Ve montate aquí Vámonos para el circuito Lo que están bebiendo De ginebra Con sobrecito Suco adentro Ah porque yo no saben Bebe ginebra Mi amor Y guapa Y bebe ginebra Bebe ginebra Bebe ginebra Muchachos Cruzando el puente De la tonta Y cogiendo para Villajuana Ajá Se cayó el de adelante En el circuito Se Ay mi madre Tú supiste verdad Todos los motoreatos Todo el mundo amontonado Uno arriba del otro Y de todo Todo loco Qué humo Loco Qué fuerte No por así no Pero hay humo Que son como rico Porque mira que lo que pasa Que son como Que tú estás como Como chulo Como oh my god Es capa her Yo entiendo Que deberíamos De traer una persona Que sepa de cocteles Para que aprendan A mezclar Porque como te agarran Una ginebra Y le echas suco En sobre Porque Eduardo En el caso mío Y me perdonan Y me perdonan Un gin tonic Afrutado Siempre cae bien Porque es refrescante Usted coge ginebra Le echa sus uvas Fresas Kiwis Kiwis Exactamente Lo mezcla bien No yo no le meto Clavo dulce Como nice Que le encanta Su clavo dulce Y hasta Sazón ranchero Le echa No yo no Qué Le echa De un saco Qué estúpido Le echa de todo Le echa No no Eso para un asopado Que ella hace No no Eso es refrescante Tú le echa Entonces Agua tónica Rico Ese es El trago original Yo quiero beber No sé Que traigan Que traigan bebida Entonces coche Así sí Pero cualquiera Se muere Bebiendo Y que ginebra Con suco No mi amor Por eso no papi No te vayas La esta Con pink Hay una que Ah la Big Feeder Pink De nuestra gente De Bruno Ricard Claro Exactamente A boca llena No por favor Es la Big Feeder Pink Exactamente Y también está la 28 Que es mucho mejor Dice por aquí Eduardo me invitaron A un party De marquesina De playero Lo que había era Vino Night Train Y un guachimán De al lado Fue a decir Que bajen la música Yo tenía Un jugo Un humo tan grande Que le di una galleta Al guachimán Que por poco Y me mata Ah Que ustedes se ponen De malcriado Déjame ver Me dice por aquí Una vez mi hermana Recogió Todos los ponches Que encontró En la casa Y se dio un humo Que dio la vomitada De su vida En la sala Y ahí se quedó dormida Hay mucha gente Que comete ese error También al beber Que dicen Bueno no hay Lo que tengo Son como 10 recortes Y alman un pote Horrible Pero le echan ginebra Boca Tequila Y le echan Y le echan Un poquito Un poquito de agua Oye agua Agua de la nevera Para que no sea tan pesado Y lo mezclan Y se lo beben Mira Está bien Cuando tú lo haces Y lo mezclas así Pero te queda Tranquilito Y te lo bebes Yo lo mezclé Ya en el baile ¿Cómo en el baile? Claro Porque en esos coros De Ajá En los coros ¿De qué? En los coros De Kobe Resulta que Después de toda esa mezcla Tú sabes Que uno hizo O sea No daba para bailar Toda clase Todo ritmo Toda clase de música Exacto Imagínate Todo ritmo Gracias a Dios Que el challenge de Anita No estaba pegada En esa época Mi amor Pero yo uno ponía Yo soy yogur Mi amor Yogur mareño Mi amor Uno ponía El yogur Mi amor Y bailó yogur El yogur Mi amor Uno lo bailaba Uno ponía Santa Marta En la dominadora Es verdad Porque la Y todavía en la De que lo ponen Y yo Mira Y uno ¿Cuál es esa Santa Marta La dominadora? Santa Marta Aparece en YouTube Vamos a buscar Santa Marta La dominadora Que no se suba ahora Ay pero ella Mirale la mano Espérate ¿Cómo que se llama? Santa Marta Vamos a ver Coge el internet Coge el internet Coge el internet Ok Santa Marta Claro que sí Es la dominadora Marta La dominadora Vamos a escuchar Aquí está Vamos a ver Santa Marta Dale Palor Espérate Ok dale Vamos a escuchar Dale valor Exacto Va a salir un comercial A la hora de esto Ahí va Que se te Pero ella está Dando una baila Aquí Cuidado No 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 Ay que Que fuerte Que fuerte Que fuerte Déjame ver Que tenemos por aquí Dice por aquí Déjame ver Me están escribiendo Ah bueno Tenemos nota de voz Vamos con la nota de voz Por favor primero Notitas Ah sí Ok No te apures Imagínate Toda esa mezcla Bailando Santa No pero así no Nota de voz Se te subía No tenemos nota de voz Me dice por aquí En otro coro Digamos vino la fuerza Con Brugal Blanco Y hubo una de las chicas Que se acostó En la acera Dando aco Ay Pero espérate Adelante Basurín De este lado Ey mi hermano Basurín 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 ¿Qué le ha pasado a usted Cuando usted ha tenido Que tomar de lo que hay? Eso es lo que te iba a decir Basurín No veo Toda vez Claro Oye 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 Un pana Hicieron un En el club El ingeniero En Santiago Hicieron un party Una cosa El tipo bebió La noche Toda la vaina Llegó para su casa Y al otro día La mañana Llamó Loco La guagua mía Se desapareció Parece que me la robaron Al mundo Llamó La guagua Estaba todavía En el club Para Ay hombre Listo Hay gente Señores Yo una vez Estuve bebiendo Un coro No recuerdo Donde Yo me acuerdo Que era Como cerca De la nuña Con Kennedy Nuña Con Kennedy Y estábamos bebiendo Y un pana Dice Señores Me voy Pero yo sabía Que él estaba quemado Y yo veo Que él arranca Pero él se va a pie Digo yo Eso que va Con un carrito Allá adelante Digo yo Como a la media hora Me dice un pana Tú me puedes tirar Ahí en la independencia Con Núñez Digo yo Ya está bien Tirarlo Sí tirarlo ahí Está bien Un pana mío Hace muchos años Por eso yo no encontré A un hombre quemado Caminando en el túnel De la nuña Así bruto Ay Ya le había bajado Él le había caminado La nuña entera ya Y rápido que camina Entonces yo le paso Por al lado Pero no puedo frenar En pleno túnel Entonces para yo Dar la vuelta Independencia Volvé a subir En eso no estaba todavía La cosita de la nuña Tiene que llegar A la zarazota Para dar la vuelta Otra vez muchachos Lo encontré Yo ya tú sabes El caminito de la acera Así Y yo Álvaro Que mira Que también Hay humo que dan Para llamarlo A lo ex Ajá Hay una aplicación Que evita eso ¿Qué? Hay una aplicación Don't call my ex Creo que se llama Tú pones el número En esa aplicación Y cuando tú Le das llamada Te dice que no Te amo Mi vida Tiene un anti De esa aplicación Gracias No Gracias a Dios Pero gracias a Dios Que tú le vas a decir Cosa bonita Pero quien me llama Para decirle de todo Ah no Una vez Yo salí de Sahara En el tiempo de los COVID Yo cogi ese celular Y entiendo cosas No me llegaban a la mente Pero ese fue el mismo día mío El mismo día Ah O sea Después de mí fue Yo salí Atra de ti Sí Porque espérate Eso fue otra Yo le he hecho Hace mucho Ese cuento Muchas veces Que yo me doy un placado Que yo Me empiecen pagar Así es verdad 809,5,4,2,101,10 Tenemos varias nodas Tenemos una nota de voz Y también tenemos llamada Nos vamos primero con la llamada Y después la nota de voz Al aire Salud Hola mi amor Chamaquito Te queremos mucho Adelante Chamaquito Chamaquito Yo te quiero conocer Para darte un beso Bueno Yo soy primo del sapo Yo soy primo del sapo Lo sabe que Eso no se besa Al primo del sapo No se le besa Dale Chamaquito Dale No fue a mí Yo soy controlado Con eso de la bebida Pero al hermano mío A ese caballero Ese santo De la vida Se le ocurrió Le da unos vinos Con unos Caramba Voy a decir la marca Me disculpa Ginebra Esas tres cosas La metieron en una cubeta Y el coro de lo más mejor Se llaman ellos Profesor Se vieron eso Llegó el tío Mi hombre Y me dio un di Ah déjame probar eso Ellos pusieron inventar Con la vaina del di El maldito tabaco Entre la boca Profesor Se tragaron la salida Caballero Esa gente Lo único que decían Era Échenme agua Por favor Y dos de hechos Y dos de hechos Óigame Todo lo que termina en gao Ahí terminaron El di Señora Es que es para que La gente inventa mucho La gente inventa Porque quien se pone Que a fumar tabaco Y a beber ginebra Con wiki Meclado Ginebra Entonces ya tú sabes Una vez da un trago largo Le baja Y cuando se tragan ese humo Tú supiste Que se traga el humo del tabaco Ya ahí mismo queda Con ginebra y wiki Meclado en un vaso No porque Que si ya no se usa El agarrón o cubete De que echarle de todo Si se usa Se usa todavía Eso se usa Claro Déjame ver Bueno me manda una foto por aquí Me dicen por aquí A través del whatsapp Me dice arrancamos con vodka Y terminamos con el Johnny Negro Sucede que hay cuatro horas De esa noche Que todavía no aparecen En mi memoria Ah que ustedes se ponen Es que se les se ponen Eh profesora Si no se puede 809-542-101-7 Déjame ver Me están inscribiendo por aquí Me están inscribiendo por aquí ¿Qué dice? Me dice por aquí Me dice una vez me di un humo De ron blanco Con suco Que eso es el papi No te vayas Señores no me van eso Me dice por aquí también Lo peor es un humo De 151 Cuando te lo brindan Señorito como así ¿Qué es eso? 151 151 Con lo que preparan Lo de Kirin Tú ves cuando en el bar Ponen y prenden fuego Eso es lo que tiran Hay gente que se lo echa Lo motor y prenden Eso va a salir No no Pues yo estoy mal Real Que yo tengo un pana Que le echó 151 al motor Y llegó a la bomba Pero eso le fundió El motor No porque fundí Al aire buena Que sí Hola 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 mi iglesia ¿Cómo están? Bueno yo no soy de mucho tomar Pero me pasó una ocasión Que fue a una licencia Soltora de mi primo En Silaversia ¿Qué pasa? Yo tenía como una exhibición Empezaba de su sexo Y todo lo demás Ellos prepararon La famosa bebida esa Que parece un corte Como si fuera una sangría Muchas cosas ligadas Yo no sé que diablo Porque le echaron a eso Porque después de un trago La que se hizo la exhibición Allá de los sexos Era todo Y lo más duro Kevin piense que va mirándome Como que dice Yo no puedo creer Que esto sea fulana De mi familia tan callada Yo le daba experiencia A todos Ay mi madre Sí señores Hay que tener mucho cuidado Cuando hace humo Delante de la familia Yo prefiero quedarme Miren una esquina Feliz Sin beber nada Aunque sea una cerveza Y ya Pero de que un swap Antes de que tu mamá Y tu papá Y vayan así No Yo de la única gente Yo en Semana Santa Me di uno nada más Gracias a Dios Al aire buenas Buenas Hola ¿Cómo están ustedes? Hola ¿Y mi chica? ¿Cómo están? Bien 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 A mí me pasó algo Que yo salí con un chamaquito Me invitaron a salir Por ahí Dime ¿Qué es el nombre? Bueno mi amor Yo lo tomo Venía alcohólica Ay mi amor Viene Dice Mira Yo lo he vivido muy buena Con coco Dice ¿Yo qué? Dice Yo Ah pero Está bien Tiene mucho alcohol Ay mi amor Mira Vasito Vasito Vengo Todo muy bien ¿Cómo voy a pararme? Oh Dios mío No te dijeron Yo soy mala Con coco Y de que bebidas Del amor Y de que bebidas Con frutas Estaban cogiendo Es verdad Esos coctelitos de dulce Y de que te dan De que mira este De que el pitufo O esos cocteles Que agarran toda la botella Que están en la casa Y empiezan a ir En Colombia El jabalí preñado Ah si verdad El jabalí preñado Wow Nosotros bebimos Un jabalí preñado Pero eso Mire Eso fue cuando ustedes Se montaron en la vaina Cuatro ¿Cuántos colores? La bandera de Colombia Tres colores Y yo dije Yo no llegaba al rojo ¿Por qué? El rojo me da miedo Yo estaba sobado Y una copa grande Es increíble Mi amigo Leo Reyes Que le mando un beso grande Yo mezclé romo Con vino la fuerza Y aún estoy buscando la cartera Al aire buenas Al aire buenas Madre Loco ¿Cómo están ustedes? Todo bien hermano ¿Y usted cómo está? Hello Todo frío Voy a abrir Como hace el chipero JM de este lado Adelante Profesor Mirú Un humo chulo 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 Que yo monté el tiempo ¿Cuál fue? En mi adolescencia Ajá 23 24 años Me dio un humo En boca chica Uy ¿Qué pasa? O sea que hay playas Que dividen O sea Hay ustedes que dividen la playa Con una solita Una cosa Sí Cosa que yo no sé por qué Me dio para una gringa Profesor Que había ahí Una chamaquita Y yo no crucé mi sobra Para allá Entonces me tiré El tipo del hotel El seguridad Y no me la fue a trompar Con él No Pero poco hiciste Poco hiciste tú El enamorreño Al aire buenas Amores de verano 7, 5, 20 Wow Wow Oye, oye El día El día de mi boda Yo me di un humo Y mi esposa Nada más se me acercaba Mira, acuérdate Que el vuelo de mañana A las 10 de la mañana Acuérdate que el vuelo De mañana A las 10 de la mañana Óyeme Ella anduvo El aeropuerto entero Con la maleta mía Y la de ella Y yo agarrándome De todo banquito De toda la pared Muerto, profesor Al aire buenas Profesor Déjame decirlo Te rapidito Adelante No me pereza Tenemos un coro También bebida Que te colorea Que se le pasó Un amigo Ya tenemos Un pote de mí Varias Granos de maíz Porque íbamos Un coro Con una paloma Que no tenía un alto Y cuando El tipo sube A regar el maíz El maíz En la azotea No se lo seguimos Al lado Pero ahora A la nieve Vienen Lo coño Pero ya esa paloma Tienen que ver Su tipo de efecto Cuando subimos A la azotea Hablando Oiga Estoy hablando Que él se dio un rumbo Y la paloma Estaba alrededor De él También A rumbo Haga aire Buenas Adelante Hola Oye Oye profesor Esto fue Yo acababa de salir Del colegio Primero Un hombrecito Cojo el carro Para el carro De la doña Le doy Para abrío Ese baritero Conoce Y salí de ahí Llegué a la casa No me acuerdo De ver sobre Cómo llegué Lo que sí me acuerdo Que en la mañana El día Yo tengo un pana Bueno Yo he hecho el cuento Aquí de un pana Que él Llegó sobado A su casa Pero heavy Y tú sabes Que le da su hambre Y él sacó Su sancocho Y lo puso A calentar En la etufa Y se acostó Y la mamá Lo levantó ¿Qué pasó allá afuera? Dice No fue un sancocho Yo dejé calentando Dice Sí Pero en el vaina plástico Él lo puso En el vaina plástico Y prendió Y prendió Y se derritió Y salió el sancocho Es un desastre Gracias a Dios Gracias a Dios Adelante Adelante Oye mi hermano Yo me viví Una vez Con un gitano Con un gitano Con un gitano 18 Y yo ya me enseñó La disparate Yo estaba en un juego De baquebol Y yo goceando Que se la dieron A un jugador Que ni siquiera Estaba jugando Ese equipo Ese día Y cuando yo Llegué a mi casa Mi hermano Yo sentía Que la cama mía Era como la casita Esa de Disney Así Para yo dormir Yo tuve que pegar Un pie de la pared Y el otro Sácalo Y ponerlo en el piso Para yo sentir Que nos estábamos viendo Eso se llama tierra Hacer tierra Cuando usted se acuesta Jumado Que usted siente Que la cama está dando vueltas Usted baja un pie Y lo pone en el piso Así una planta del pie Y te duerme Tranquilo Que cuando se te quito Tú vas a subir Automáticamente El suelo Tú subes el pie Otra vez Mira lo mejor que hay ¡Ay de buenas! Se paraliza todo Adelante maestro Oye Eso no se me olvida A mí nunca en la vida Estaba en una gira Universitaria Y la profesora Había una vieja ahí Como de 40 años 50 Una profesora Que ella sí Que ella era Resta Derecha Y toda la vaina No pudo con nosotros Se mentirá en beba Como a las 4 de la mañana Aparecía un grupo En la piscina Tirándose de cabeza Ya te puedo estar Ay hombre Mira me dicen por aquí A través del WhatsApp Me dicen Un pan a mí Un resort privando En bacano Pidió una bebida Llamada zombie Y lo último Que hizo fue Mentarle la madre Al jefe Ay mi madre Ay mi madre Mira señores Que de verdad Que yo entiendo Que hay una prudencia Ya uno Cuando era joven Cometía sus errores ¿No? Bebía lo que apareciera Y toda la vaina Uno andaba sin cuarto Y venía uno Toma bébete eso Y tú te lo bebías Pero loco Hay una mezcla Brother Que de verdad O sea Y en todos los lugares Se puede mezclar De verdad Porque si tú tienes tu casa Y tú tienes fondito De cada cosa Tú le puedes dar Pero en casa ajena No Al aire nuevo Al aire nuevo Bueno Yo era de mi casa De la Jery Un fin de semana Y yo tenía un motor Un aeropuerto Un Yamaha Oye Y yo guardé el motor Paro abajo En la casa Y hubo una segunda Y Me un poco damos Los traguitos Yo tenía Bócar Y tenía también Como el romo El travieso Con el cabrón Le di al otro Yo me apreté De ese motor Afuera Claro Listo y polaco No No creo que yo te creo Pero no se lo llevaron Ni nada Al aire Buenas Profesor Tengo dos Opérate La primera La primera fue Dos panamios Y yo Un risol Una checha Una cosa Hubo uno Que se dio Un prende Tan grande Hablando Con una gringa Picando el inglés Que las mujeres Estaban fumando Y yo le dije Deme uno Y me dijo No papá Que tú no fuga Claro que yo fugo Pasa Y lo prendió Del lado del filtro Profesor Wow Del lado del filtro La segunda Yo me di un homo En la juventud Como con 18 Y 19 En un grupo Para cuando comenzó La fecha Que se podía beber De domingo Toda vez Si Nosotros arrancamos A las 5 de la tarde Bebiendo cerveza Después le damos romo Que yo termine Enfrente El lado Vuelve a la Venezuela Vomitando En la acera Así sentada Y la gente Pero sabe ¿Qué te pasa? Y yo no Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Listo muchachos No me da eso Ahí están Algunas de las cosas Que ha pasado La gente Porque está tomando De lo que hay Siempre le aconsejamos A las personas Que si usted va A un coro de bebida Lleve lo que usted bebe Y también Una de las cosas También que se recomienda Es que si usted va A un coro de una casa Y usted lleva una bebida No se la lleve Si no se la beben Déjela Claro Pues si yo llevo un pote Y empiezo a beber whisky Y de repente dice Bueno se acabó Y no le pusieron la mano Al pote mío Yo no me voy a llevar No ¿Por qué no? No Porque ya tú te bebiste Claro Ah pero perdón Ay Cálmate Claro De la confianza del coro También ¿Eh? De la confianza del coro No no como quiera Pero en mi casa Si llegan con algo No sale de ahí Es una realidad Es una realidad Y por ejemplo En mi casa Tiene la regla De 24 horas Si a usted se le quedó Un abrigo Y usted en 24 horas No lo fue a buscar Ese abrigo es mío Ahora sí No me diga Y así mismo en mi guagua Si le quedó algo en mi guagua Olvídate Tú le das mucho En una semana En mi guagua 24 horas Tenemos una última nota De voz adelante Y eso que tú no sabes Y no han probado La bebida nueva Que los barceló Y Corripio se unieron No 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 Quítalo 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 No 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 Yo me lo sé Yo me lo sé No 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 Yo me lo sé No tiene que decir No sé Seguimos con Más Es al aire libre Usted no se mueva Déjame ver Vamos a ponerte Cuando regresemos Hay mucho más Lo exponemos todo Al aire libre